No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí No existe un momento del día en que no surcas tú Ni yo quiero escucharla Si es que me faltas tú Es que te has convertido en parte de mi alma Ya no me conformas Si no es tan bien Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo y a distancia Amada mía Esto Es que te has convertido en parte de mi alma Ya no me conformas Ya no me conformas Y a distancia Amada mía Que te has convertido en parte de mi alma En la cantina Es difícil, ¿no? Elegir las canciones que le quedan tan bien La también elijo por mi esposa Mi diseñante esta que le queda bien Ella no se llevó Ella no se llevó Ella no se llevó La mala cosa En dos aspectos No solamente en las canciones En el restaurante En el restaurante Esas son las cosas que a mí me emocionan Cuando un artista tiene su manager Que está en todos los detalles Cuida lo que es su carrera Cuida lo que es su persona Y se nota mi vecino Yo lo felicito, mi amigo Cuéntenos a toda la gente Que nos está escuchando Que mañana Vamos a dar una vuelta Por todo el mundo Nuestros amigos España, Argentina, Ecuador Todos los lugares lindos Donde nos escucha la gente Cuéntenos si se ha hecho algún CD Vimos en la portada Que nos ha ofrecido recién ¿Es compositor usted De alguna canción? Me hubiera gustado ser compositor Perdón No tuve ese problema Pero usted interpreta como ninguno Cada letral Así que los compositores Están orgullosos De lo que usted hace Y... Venga, mi amiga, por favor Porque de mujer a mujer Mi amiga, yo la tengo que felicitar Qué lindo Cuando una persona tiene Tanta convicción de lo que hace Y cómo ama a su marido Qué lindo Porque no toda la gente Es tan generosa Con el amor Y el apoyar a alguien Cuando uno quiere Eso es verdadero amor Cuéntenos Cuéntenos cómo podemos contactar Amén A este grado Tiene su teléfono también Un bonito Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Ahora, yo lo lamento Pero a mí me parece que la gente Usted no se puede ir Sí Yo voy a preguntar al público Si quieren realmente que se vaya O una más Una más Una más Un cantinero Un placer 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 Ha sido ayer, no lo haría, la primera vez que ofreces, para que no a ti me quede, pero sin amarte ya, que ganarías, lo que un día bueno será. Ya no vuelvas a buscarme, no améndola a quedarte, de tu artista de cáncer, ven a volar a otro cielo. Y de la tierra no caiga, tal vez otro río caiga, pero vale. ¡Bravo!